Bet, bet, I can't get out of bed, no drips make me bad. I can't get out of bed, yeah drips make me bad. A la publicidad, Kenko. I can't get out of bed, yeah drips make me bad. Chicos, soy yo. Es igual. Ay, ay, no, bueno. Bueno, bueno, cuando ahí. Esa es la compas. ¿Por qué abrió tanto las gambas, chicos? Ay, qué sexy. Ay, por favor. Ay, por, ay, por Dios. Ay, Dios. Chicos, qué producción. Sí, qué diosa. Qué diosa. Ay. Ay, dos gotas de agua. Ay, dos gotas de agua. ¡Sí, sí, sí! Arrancamos el perrito que tanto estabas esperando. Dos horas y media a pura rica y diversión. Esa, ya planista, más linda y diosa que nunca llega. ¡Si, sí, sí, sí! ¡Ay, las comñas de agua! ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, sí, sí. ¿No es un pollo? ¡Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! Muy buenas tardes y bienvenidos a Para Todos No te voy a permitir que las teclas tan bajes, Javier No te lo voy a permitir Es el Faco y el Pipi, pero que si levantaste tuve Los dos pibes, los dos pibes Acá, suc, 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 suc Y ahí me las dejaron y ahí quedara Es que salen en dólares y no saben lo que están Claro, yo pensaba el año que viene levantarla No, vamos a tener que esperar cuatro añitos, parece Qué lindo peinado, mi padre Qué alegría verlos Ay, no saben lo que me pasó ¿Qué te pasó? No, los pibes, los nenes, el nano El taxi Barraida, no me la conté Barraida Tres, dos, uno, dice Vamos, chico Chiflá, chiflá, chiflá Cuenta, hijo Cuidado la bomba chera Cuidado la bomba chera Cuidado la bomba chera Ay, no, ay, no No Ay, me desarmo, me desarmo por este programa Me desarmo por ustedes, chicos Dándolos Para la ayuda Tremendoso Yo no me toco las gomas así No, yo no me las toco Intento no tocarlas, pero igual No hay manera de que me las toquen Ay, chicos Bueno, ¿cómo está el equipete? El mejor equipete del mundo ¡Bien! ¡Dale! Muy bien ¿Y cómo está el control descontrolado? ¡Bien! Ahí está Babyface Hermoso, divino Que se hizo la tira de coca Los pelitos El coca al de Pileiri Y le están injertando pelos ¡Ay! ¡Ay, que lo pongo la música! ¡Ay, Dios! Es que la tarde calienta Y venía en un taxi ¡No soy jod! Pero yo no lo hago jod No, de verdad que salía fuego el taxi, chicos ¿Cómo están los chicos? ¡Bien! 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 ¡Ay, Bernie, el micrófono! ¡Oh! Empezó el censo ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero a la cámara le voy a buscar! ¡Qué corto de atrás, ¿no? No, así no, chicos Esto no lo hacen a la Jice ¿Sí, chicos? ¡Baile, baile, baile! ¡Qué calor! ¡Ay, el baile primero! ¡Ay! ¡Pero con la peor de las ondas! Bernie, vamos a sacar el Bernie y vos, el otro Son todos los mismos Para mí son todos Bernie Son como los unpa-ulunpa Bernie uno, Bernie dos, Bernie tres ¿Podés levantarte las tetitas? ¿Eh? Por favor Si levanto las tetitas se ve la cachulita Sí, no, no, no ¿Sí? Entonces, o la casita o las tetitas Esta horne pote usa ropa interior porque la otra no usa Me olvidé las calzas, ¿puedes creer? ¡Ay! Me olvidé las calzas ¿Pero la bombachita usa? ¿Por qué no usa? No, no uso ¡Ay! ¿Pero qué uso? Porque anoche estuve regando ¡Ay! ¡Qué verdad! Y hacía así ¡Ay! ¡Ay, orleposte! Y los vecinos se empiezan a juntar Empiezan Se pasa gente así Mira, el bus turístico pasa ahora por acá Sí Pasa por ahí Me veo así Vamos ¡Ay, orleposte! ¡Qué casual! Las hortencias ¡Ay, justo! ¡Justo! Bien Bien Eh, va ¡Va! Sí Dale, dale, orleposte, orleposte Yo me veo así Dale, dale ¡Ya dos bolas de agua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por dios! ¡Gosa! ¡Ahí está! Había pasado cosa ¡Ay! ¡Va como dura! ¡Ay! ¿Cómo estás papi? ¡Papi! ¿Y vos? ¡Ay! ¡Ay, dios! ¿Estás preparado? ¿Qué te está pasando con este calor? Sí ¿Lo estás sintiendo? Por nipote lo que está chivando La sudor, la sudor que me sale Lo que siento, el calor nano Pipe, Facu ¿Cómo? Sí Porque yo fui abanderada ¿Es verdad? En 1714 No sé si es joder Aproximadamente ¿Sí quieren que les cuente? No, está bien ¿Sí? No Eh, tuve pandemia Todo tengo Tuve y tendré Ay, hola Catita Y Calita Y los chicos Y vos Vamos con ¡Ay! El desafío que estabas esperando Gracias, productora Me dice, vale Cada vez más abajo Sí Lárgalo, bebé No Vamos con el chalengue No, bueno Es re fácil, chicos Yo no lo puedo hacer ¿Por qué? Porque se vino de falda Vine con falda Y estoy liberada abajo ¿Sí? ¡Ah! Estoy liberada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que cuando hace calor La triple Hay que airear Hay que airear Recomendación de la ginecóloga No, bueno Hay que ver para dónde viene el viento Y hacer un aireado ¿Sí? Porque es lo mejor No hay nada de otro truquito Bien ¿Quién van a hacer el challenge? ¡Ay! ¡Bernie! ¡Yo! ¡Pobre ver! ¿Viste que siempre hace? A ver, ¿quién va a ser el... ¡Bernie! ¡Ay! ¡Pobre ver! ¡Bernie y yo! ¡Bernie! ¡Ay, Bernie, suerte! ¡Ay, Ornepote! ¡Vos te vas a ofrecer! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Mirá las cosas! ¡No podía tener el celular en la mente! ¡A ver, con él! ¡Con él! ¡Con él algo nuevo! ¡A ver! ¡No lo vi! ¡A ver! ¡Uy, Ornepote! ¡Uy, Bernie! ¡Cuidado! ¡Qué difícil! ¿Quién va arriba? 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 ¿Quién va arriba, papi? ¡No! Dale, vos venís, vos venís acá, venga, papito mío. ¡Tati, ¿qué? ¡Tati, te estás asustado, ¿no? ¡No te estás cagando a papas! ¡Venga, papi! ¡Ya no sabés qué es sacarte! ¡Cómo más, papi! ¡Ay, achate, o repote! ¡En el piso! ¡Ah, yo tengo que ir al piso! ¡Claro! ¡Como arañita! ¡No! ¡Así no! No, 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 no. ¡No! ¡Es la única manera que puedo bajarme! ¡Ay, Dios! Tengan cuidado con la cámara. ¡Oh, no, basta! ¿Y ahora? ¿Y el verde? ¿Quieren que los ayude? Berni, los pies lo vamos a la axila. ¿Engancha los pies en la axila? A la axila de hófotero. A la axila. Esto me hace acordar a... ¡Qué gauchito que resulta la... Esto, Berni, no lo hicimos anoche. ¡Berni, sentate arriba! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tiene un palazo de agua! ¡Tienele un palazo de agua! ¡Separte a los perros! ¡Separte a los perros! ¿Qué tal viene con los niños? ¡Separte a los perros! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Bueno, no salió. Gracias, Bernie. Gracias por nada y perdón por tan poco. Venir. A ver. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, tengo mis tattoos. ¿Sí? Tengo mis tattoos. Uy, no. ¿Faco? ¡La palmera! Ya me voy a hacer. Yo me lo hice. Yo me lo hice, ¿sí? Yo me lo voy a hacer la semana que viene en vivo. Ay, no doy más. Ay, no me olvide el mate. Que salí corriendo. Sí, es verdad. ¡Dale! No, pero mejor. Ay, pará, ¿qué? ¿Dónde? Ah, porque se viene el sorteo de la casa, chicos. Se viene el sorteo de la casa. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? La llave, ¿dónde está la llave? ¡Eh! La llave, ¿dónde está la llave? La llave, ¿dónde está la llave? Ay, 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 qué sexy. Ah, y también tenemos para... Estamos en vivo, ¿sí? En el WhatsApp. Y regalamos, sí, estamos regalando un Carlo Ventor. No. Sí, por WhatsApp, ¿sí? ¿Puede acomodarse las gomas? Gracias. Arroba para todo, bebé. Esto está buenísimo porque lo pones acá. Le pones una zapatilla y va a caudar todo el verano. Digo, bueno. Chicos, cuidado con la pica. Sí. No, no. Ahí voy, dale, dale. Me encontramos una habilidad, mi vida. Está bueno, sí. Me encantó. Llegas a Navidad, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y llegas con todo el Carlo Ventor, ¿sí? Ay, Dios mío, chicos. Estás muerta. No, el día que tuve. El día que tuve. ¿Tenéis llamado para el no me la conté? Tengo llamado. Ay, chicos, me iba a sentar. ¿Será de Dios? Podés hacerlo acá. Pero tomás ciento. ¿Lo puedo hacer sentado? Sí, vos sos la conductora. ¿Quiro? Ay, tengo que ser una mujer maravilla, perdón. Ah, ¿ves que no es fácil? Dios mío. Mirá. Chicos, ¿tenemos llamaditos? Es armándole algo. ¡Tenemos llamaditos! Ay, no, no. Por el número conté en el barrila. Iguales. Mirá. Ay, todo error. Dos botas de agua, chicos. Ah, ganate cuando me pare. Ay, no, no, no. Yo me mareo. Tres, dos, uno. Y dices. Voy a caer arriba de los cupcakes. No. Tres, dos, uno. ¿Cómo dices? ¡Dale, dime! Que no, no, no. Cuéntame lo que hiciste de tu vida. Me gusta ese baile, arrepotes. ¿Pero qué dice ese baile? Ay, qué linda. Ay, qué linda. Es una murga, es una murga. Lo que ha visto. No. Me pueden llegar a operar de la ingle. Llamadito. Hola. 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 No me digas nada. Ay, el manguito rotado. Ay, ay, ay. Hola. Hola. No me digas nada. ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escucho, te escucho, pero no me digas nada. Te llamás Edith. Tienes Edith Mónica. Tienes 33 años. Ayer le jugaste al 38 y no salió. Ah, no. Sí. Y pensaste que ibas a comprar dulce para esta Navidad y no. ¿Y qué comida te gusta? La lasaña. Acertaste en todas. ¡No! ¡Porque vos me dio! ¡Toma! 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 ¡Muchas, qué sexy que estás! ¿Estás bueno? Escuchá las señoras. Sí, Moni. Sí, mi amor. ¡Qué sexy que estás, te dijo! ¡Ay, Dios! ¡Pero levantate las tetas, por Dios! Me encanta, me encanta el espeinado. ¡Ah! ¡Ah, mira! Gracias, todavía no tengo sponsor, pero ya voy a tener. ¿Y qué más te gusta de mí? Ah, porque acá hay un conflicto entre todos sobre mis boobies. ¿Están bien ahí? ¿Más arriba? No, no, pero se quedan bien. Están bonitas, están bonitas. Están bien paradigmas. ¡Toma! Bien. Boni. Todo lo otro, ¿verdad? ¿Te gusta la lasaña y todo eso? Ojo, le jugaste al 38 y le escapaste. No, 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 ahí le escapaste, ahí le escapaste. Pero sí me gusta la lasaña. Te gusta la lasaña, muy bien. ¿A qué te dedicas mi vida, corazón? Ahora estoy en el trabajo. Estoy con mi compañera que me está filmando también de paso. ¿Estás en el trabajo? Yo soy de una abuela, se llama Loli. Loli también. Ah, ¿trabajás jugando a una abuela? Sí. Muy bien, qué bonito, qué linda. Besitos, corazón. Sí. Es decir, mira, te podés ganar la mejor anécdota. Se gana una cena, un almuerzo, un desayuno o una merienda. I, O, U. Dos churros. No, un juguito. Lo que sea, te ganás y es la mejor anécdota. Vos entras y decís, ¿qué me gané? Los sanguchitos. Ay, me olvidé, chico, de traer el... No traje el panguche. Ay, sorry, no traje el... Bueno, ya el año que viene será. Sorry. A ver, contanos la anécdota, mi vida, gracias. Me voy a ir a sentar para escucharla. Bueno, esta es una anécdota que es verdad. A ver, obvio. Es una anécdota que me pasó en mi casa. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Estaba yo cocinando. Sí. Mi hijo estaba juntado en el comedor. Mi hija viendo televisión, sentada en el sillón. Sí. Y cuando quisimos acordar, se nos prendió el lavarropa y la luz del baño. No. Se prendieron. ¿De la nada? Sí. Pero empezó a andar en lavarropa. De la nada. ¿Qué miedo? De la nada, se prendieron. Pero habían estado nombrando a alguien. ¿Algún presidente, expresidente de La Rioja? Hablando de trabajo. Por favor, nadie. Pero escúchame. Cuando quisimos acordar, sentimos el lavarropa. Fui a ver el baño. Pará un segundo que te va a hablar la otra horne. No, pregunta. ¿Vos en general cerrás el lavarropa? Porque yo lo dejo en la tapita como junta. Mirá, clarísimo. Mirá, mirá, mirá como el fantasma está interviniendo. Ajá, no quiere que escuchemos. No quiere que escuchemos. Pero, ¿y vos? ¿Y ahí sabés si alguien... Me dice mi hija, pero dice lavarropa, ¿no? Le digo. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Y sabés si hay alguien ahí... ¿Alguno en esa casa? Anteriormente, no ahora. Me parece que sí, sí, sí. ¿Y viste? Viste que por ahí hay gente que se apega a los lugares. Que no suelta. A los dos. A lavarropa. Y justo ese día tenía que lavar. Oye, al baño. Tenía que... Se ve que se había ensuciado mucho la ropa. Claro. Se le había juntado mucha ropa. ¿Pero te lavó algo de paso, cañazo, digo? ¿Había algo, ajá? No, no me hizo nada. Qué pena. ¿Se volvió a repetir? Claro, yo le decía, bueno, vení a ayudarme a cocinar, pero no. Claro, mínimo. Ajá. Ay, por favor. Cargame el auto de nafta. Claro. Claro. No, auto no tengo, si no sabés qué. Ah, bueno, conseguíme un auto, sería. Dale, digo. ¿Y no volvió a pasar mi vida, corazón? ¿Nunca más pasó algo así? No. No, no fue ese día, nada más. Bueno. Fue anoche, que estábamos la nada, sí, pero no la primera vez. Ay, Dios mío. Bueno, ojalá que no vuelva a pasar. Y si no, vos invitarlo amablemente a irse o decirle, che, hablale. Hablale, hablale. Vos hablale. Hay oraciones para eso, está el, ¿cómo se llama este el, hay un santo que se encarga de los fantasmas? Eh, no. Eh, no, eh, ay. Bueno, después nos contás. No, googleamos. Déjame el teléfono, gorda. Y, no, pero ese, tiene una oración que te dice. No, está ahí el teléfono, ya lo tienen las chicas. Claro, sí, la producción. Ornepote. Sí, pero no hablan conmigo, no tienen onda. ¿Cómo? Entonces, pero, ya, vos decirle, eh, vos tenés que decirle una cosa así como, eh, mirá, está todo bien, pero no jodás, ¿sí? Ahora, ve a dormirte. Ajá, ve a dormirte. Y si no pasa, te vas vos. Vale. Sí, el plan B es ese. Es práctico. Te la tomás, ¿sí? Claro. Anotás acá, te venís, te ganás la casa y dejás los fantasmas allá, mirá. La carpita es la que sí, porque tiene la carpita acá. Que el sábado... Si me van a la casa, ¿sabés qué, no? Mirá, participo todos los días por la casa. Bueno, el viernes que viene, la entrego. ¿Cómo? Toda. Acuérdate que voy a ir. Viene y abierta. Ya no está entregada. ¿Eh? No, no. La casa, no. Gracias, hermosa. Te mandamos un beso enorme. Chao, mi vida. Gracias. Bello, beso. Muchas felicidades de la casa. Gracias. Muchas felicidades de la casa. Muchas gracias. La carita, mi vida. Un besito. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, bebé. Gracias. Gracias. Ojalá ganes suerte, ¿eh? Quedate hasta el final para ver qué es lo que sucede, ¿eh? Ya cortó, ya cortó. Ya cortó, ya se fue. ¿Me bancás que voy a ver lo de Fer? ¿Querés descansar un ratito? ¿O tenés llevada la goma? La goma, no. La goma, el gorro. Voy a ver, voy a ver 15 minutos, pasaron de las 8, ya, sigue, Ornechote, ¿ornechote? ¿Cómo era? Ornepote. Ornepote. ¿Cómo? Ornechote. Sola, sola. Era poco fuerte, si era Ornechote. A mí me parece un poco fuerte el nombre, pero bueno, como no sé de artistas, capaz que estaba bien, pero no era ni una de pecho. Gracias. Gracias.